Es la parte de la espera de un payaso que está esperando en un lugar que viene a ser el foso de un teatro, está esperando para salir a hacer un número en un festival internacional homenaje al circo. Y esa es la excusa para contar lo que le pasa a este payaso entre bambalinas, lo que le va pasando en su cabeza, y al mismo tiempo nos sirve para hacer un sentido homenaje a los payasos al actor, al mundo del circo, y también nos servía para hablar un poquito bastante del ciudadano de hoy. Siempre he querido que sea un viaje hacia la alegría, hacia la felicidad, no que sea una historia biográfica de un payaso y sin más, y que estuviera muy abierto a que ocurrieran cosas, a que estar muy vivo, a que podamos intercambiar opiniones directas con el espectador en el momento en el que se está haciendo. Una comedia disparatada es una especie de cosa surrealista que sucede en la cabeza de un individuo. Yo quiero hablar del ciudadano de hoy, de toda esa gente que yo veo por la ciudad varada, sin rumbo, que se siente sola, que nadie les tiene en cuenta. Y bueno, pues este payaso quería hablar también de esa gente, de la tiranía que sucede con respecto a esa gente, ese minuto que nos puede salvar la vida. Yo creo que el payaso en este espectáculo también subyace una buena pregunta, y es, ¿los payasos son necesarios o no son necesarios? Y creo que ese minuto del payaso te puede salvar la vida.